11 días que no se sabe absolutamente nada y realmente la hipótesis que hay es de terror. Es terrorífica, tiene que ver con la posibilidad de que haya sido capturado para trata de personas. Hoy muchas novedades, Sofía, escuchamos. Sí, con respecto a esta última hipótesis es la que cobra más fuerza porque fue confirmada por los propios fiscales que llevan adelante la investigación durante esta tarde que brindaron una conferencia de prensa y si bien dijeron que no descartan ningún tipo de hipótesis, hoy la que toma fuerza y que ellos creen que es así, se trata de que fue raptado para trata de personas. Hoy ya es la línea de investigación más certera que tienen. También se refirieron a que plantaron un botín, dice, nos plantaron la prueba y en esto tiene mucho que ver el comisario que está involucrado en este hecho. La foto de este último almuerzo, el almuerzo del horror. Dudoso también, ¿no? Sí, es el almuerzo del horror porque... Han puesto la duda del motivo realmente de ese almuerzo. Claro, es que todo indicaría que ese almuerzo fue totalmente planificado para esto, ¿no? ¿Qué dijeron los fiscales? Sumamente interesante cómo va la investigación porque hicieron referencia a que los niños aportaron datos muy valiosos con respecto a la Cámara Gessel y también cuando fueron trasladados al lugar donde supuestamente desaparece Loan. ¿Qué dijeron también? Que Loan estuvo en ese radio donde está la casa de la abuela. Todo es raro, dijeron los fiscales y eso también llama la atención. Pero ahora hay varias líneas de investigación. No se descarta que haya sido trasladado a Paraguay, no se descarta que esté en algún otro pueblo, no se descarta absolutamente nada por estas horas. Sí, escuchaba, Sofi, que el gobernador de Corrientes dice que están segurísimos de que ya no está allí. Bueno, pero los fiscales no descartan ninguna línea de investigación por ahora. Lo que sí dicen es que se trata de un rapto para la trata de personas. ¿Quiénes fueron los coautores de eso? Señalan directamente a la exfuncionaria municipal y a su esposo como los principales, como coautores materiales de ese traslado de Loan a quienes supuestamente hoy tendrían en su poder a este pequeño de cinco años bajo esta condición de la trata de personas. ¿Qué los complica más que nada a ellos? ¿El rastreo de los perros? ¿Exactamente cuáles son las pruebas que hoy los están cercando a ellos dos y también a este tercero que había estado en principio involucrado? Los perros fundamentales, porque gracias a los perros es que encontraron algunas pruebas, sobre todo estas que fueron plantadas, además de las pericias que se han realizado en los vehículos, la cantidad de tiempo que ha permanecido Loan en la camioneta y también en un vehículo que pertenece a esta pareja. Hay varios indicios, como así también del relato de los niños. Ellos consideran que todos estos indicios o estas presuntas pruebas que hay en contra de ellos los marcaría como los principales coautores materiales. Al principio decíamos, ha habido muchas novedades hoy día o entre ayer y hoy. Uno de los principales sospechosos y uno de los primeros en ser detenido intentó quitarse la vida mientras estaba justamente en uno de los calabozos. Ayer, ¿no? El día de hoy. Con un cordón. Exacto, exactamente. Hoy estuvieron todos en una sala de audiencias donde no solamente se les dio a conocer cuál es su situación procesal, sino también la calificación que hoy tienen en su contra. Y la verdad es que está avanzando la investigación. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Woolrich, también hizo algunos testimonios donde dijo que no eran comentaristas, sino que están trabajando para dar con vida con el niño y que en estas horas ya está trabajando con sus colegas de Paraguay para poder establecer qué fue lo que pasó, si verdaderamente el niño llegó a Paraguay o si se encuentra en alguna otra provincia de Argentina. Eso es lo que se está investigando por ahora. Vamos a escuchar a continuación lo que decía el gobernador esta mañana. Y hemos rastrillado centímetro por centímetro cerca de 30.000 hectáreas alrededor de la zona del hecho, lamentablemente sin dar con el paradero del OAN. Sí se han encontrado pistas, que ahora está evaluando la justicia, concretamente una zapatilla, y que seguimos investigando. Es altamente probable de que el niño no se encuentre en el lugar y seguramente seguiremos colaborando con la justicia, con todos los otros elementos que nos vaya indicando la fiscalía, que en este caso se encuentra al frente de la investigación, pero que hemos puesto toda la diligencia, todo el trabajo y toda la energía que es posible. No vamos a bajar los brazos respecto al tema y vamos a seguir investigando para alcanzar y llegar a la verdad y saber qué es lo que pasó con este niño desaparecido en la localidad del 9 de julio.